Gracias José Luis por esta importante información. Nos quedamos aquí en Tegucigalpa. Se encuentra Pablo Martínez. Miren, hay un tema muy interesante. Después de dos años de confinamiento, hay muchas personas que han sufrido de ansiedad y depresión. Y no solo hablamos de adultos mayores o jóvenes, sino que también niños. Pablo Celaya nos tiene reacciones en torno a este tema que también la Organización Mundial de la Salud y organismos internacionales, precisamente hace un par de días, han anunciado un alto incremento en tema de depresión y ansiedad en niños debido al confinamiento. Pablo, con usted. Así, gracias, compañeros, en los estudios principales y por supuesto a todas las personas que nos sintonizan. En este momento me acompaña la licenciada en psicología, Ethel Maldonado Molina. Es importante consultarle algo a los especialistas en la materia. Tras casi dos años estar, digamos, en un encierro a causa del COVID-19. Y, pues, sin duda alguna no es novedoso que esto genera algunos problemas o va a generar algunos problemas psicológicos en gran parte de la ciudadanía abarcando las múltiples edades. Pero me gustaría centrarme en el tema de los niños. En estas edades de, digamos, de cero a tres años, de cero a cinco años, que es una etapa del crecimiento y del desarrollo muy imprescindible para estos menores. ¿Cómo se puede interpretar esto, licenciada? ¿Qué daños o algo podría estar pasando con ellos? Bueno, primero, ellos han estado más en un confinamiento en conjunto con sus papás. Eso lo podemos tomar como una ventaja en el momento ya del desarrollo porque han creado un vínculo más cercano con los padres, sobre todo con aquellos padres que trabajan o que anteriormente no pasaban en casa. Eso es algo beneficioso para los niños y para ese apego positivo que podemos generar como padre e hijo, madre e hijo o hija. Entonces, en este aspecto puede ser muy beneficioso, así como también compartir con el resto de la familia, si se tienen abuelos, si se tienen primos, si se tienen hermanitos. En eso puede favorecer, igual, el cuidado también que van a recibir de parte de sus padres puede ser mucho mejor. Pero ese es un contexto también muy idealista, digámoslo así, porque tal vez no es el contexto que podemos tener general en nuestro país y en muchos hogares también a nivel mundial. Y esto también sí puede llegar a generar algunos problemas, sobre todo por la interacción social que el niño puede llegar a tener en ciertas etapas de su vida. Entonces, en algunos casos ya actualmente se están incorporando los niños a preescolares de temprana edad y esto ya no se les ha permitido a raíz de la pandemia. Entonces, la socialización entre otros niños de sus mismas edades puede llegar a afectar eventualmente de alguna u otra forma. Por eso, también es importante poco a poco y saber y tomar las decisiones como papás de cuándo incorporar a un niño en su vida escolar. Precisamente, y ya para finalizar, licenciada, ¿eso es algo que podría afectarles, digamos, en etapas de la adolescencia o algo así, el tema de la socialización que no puede o no han tenido en este momento? Podrían afectar en algunos casos, sí, dependiendo del aislamiento que han tenido de la sociedad, ¿no? Ellos están en un mundo seguro totalmente en su casa y al salir y estar ya en otro contexto, deberán entonces los padres fomentar algún tipo de habilidades sociales o ir fomentando este tipo de habilidades sociales y estar al pendiente de si hay algún tipo de problema de socialización o de relaciones interpersonales ya en la adolescencia o en futuras edades. Bien, muchísimas gracias a la licenciada Ethel Maldonado Molina, licenciada en Psicología, que nos daba declaraciones acerca, pues, de estos múltiplos elementos que se pueden estar presentando en cuanto al desarrollo o no desarrollo también de una persona menor de edad, en este caso un niño de cero, digamos, a las edades posteriores. Con esta información y si ustedes no tienen consultas, retorno a los estudios. Amplia información, Pablo Zelaya, importante, esto es uno de los efectos que ha dejado la pandemia del coronavirus en el país y hablando precisamente de fe.